Quisiera iniciar externando mis más sentidas condolencias. Tenemos un compañero que este día ha sido víctima justamente de la delincuencia. Él estaba destacado en el 911 de Sonsonate. Así iniciaron la conferencia de prensa las autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes confirmaron el asesinato de un agente. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10.30 de la mañana. Aquí en el cantón Chilata, él se encontraba de licencia y estaba en el sector donde residía y fue interceptado y fue asesinado. El objetivo principal de la conferencia era para comunicar las diferentes capturas que se han realizado. Los casos emblemáticos como es la detención de un feminicida el día de ayer, una persona capturada de los 100 más buscados y un caso en Cojutepeque de un notificador que resultó colaborador de una estructura criminal de la pandilla 18. Lo que son homicidio agravado en grado de tentativa, limitación ilegal a la libre circulación, extorsión, tráfico de drogas, organizaciones terroristas en la mayor parte de estos y privaciones de libertad que algunos de estos fueron posteriormente encontrados los cuerpos. Las últimas 24 horas de 202 personas por órdenes administrativas, una por orden judicial y 201 personas que se fueron capturadas anteriormente al operativo, algunos en condiciones de flagrancia relacionadas a los casos investigados. En lo que va del año se registran 28 agentes policiales asesinados comparado con el 2017 a esta misma fecha, ya habían 39. Con imágenes de Rony Rivera, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.